Ya va, un poquito más acá, amigos Venga más acá, tengo destapadores, tengo Y amaritos, la gente más chelera, un poquito más acá Sigue, sigue, sigue bailando Sigue, sigue, sigue zapateando Sigue, sigue, sigue bailando Un poquito más acá, maestro, tengo regalos La parejita más alegre Vuelve, amor, sí, grito Vuelve, amor, vuelve Te estoy llorando por tu amor Y las mujeres como dicen la canción Vuelve, se cae y grito Vuelve, amor, vuelve, amor Que tu aliento, tu presencia, hoy me falta Que tu aliento, tu presencia, hoy me falta Sigue, 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 sigue Lloro solitaria Arriba la maritos, arriba la maritos Cuando me acuerdo de tu amor Y cantamos, hombres y mujeres ¡Hola! Y cantamos, hombres y mujeres como dicen la canción ¿Por qué? ¿Por qué? Y cuando miro en el cuadro tu retraso Cuando me escucho, estoy cantando mis sueños Ay, amor, volve a mi lado A ver, ¿quién quiere los regalitos de Evita Vázquez? ¡Váyanla! ¡Váyanla cerveceros! 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 Hoy me falta, estoy acoliendo su presencia Hoy me falta, los amigos cerveceros un poquito más acá Te repito, el chorón es solitaria Por él, por él o por ella Y cuando me acuerdo de tu amor Sílvate lleno, cepilladito No, 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 no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y cuando miro en el cuarto no se planta Cuando me escucho que estás tomando tu canción Tu cervecita, tu cervecita, tu cervecita, tu llamero Una cervecita, sigue Que tu cariño olvide a mí Que más que a ninguno te amaré Hay amorcito serás de mí Aquí en mi pecho tu vida Tu cariño te amaré Que más que a ninguno te amaré Hay amorcito serás de mí Aquí en mi pecho tu vida Toma, toma Toma tu llamarito, amigo Aquí en el tapen Aquí en el tapen Feliz que el sonido en el cerro Y nos vamos bailando Tú en el tapadón, amigo Sigue, sigue Tu parejita, te doy tu polo Tu parejita Tu pareja, te doy tu polo ¡Dan en uno! Sigue, sigue, sigue Bailando, besando, bailando Arriba las manitos Arriba las manitos Arriba las manitos ¡Chenero! ¡Chenero se arriba, chenero! ¡Chenero se arriba, chenero! ¡Vamos, vamos, vamos! Margarita Gracias, sonidos de aquí ¿Para qué más? Gracias a San Marco Musical Ángel San Amor Muchas gracias Gracias a los bebé que hiciste Salito Valle Ya nos vamos ¡Gracias! La gente de San Vicente La familia Cueva, Cueva, Cueva Saldando San Vicente Saldando ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Vacílate, vacílate, vacílate! ¡Vacílate, vacílate! ¡Margarita! ¡Cholón! ¿Cómo te mueves? ¿Cómo bailas, bailes? ¡Dale duro! ¡Dale duro, patatita! ¡Ven, ven! ¡Dale duro, patatita! ¡Ven! ¡Ven! Las otras, no las cosas, arriba Los cheleros Firmen de hielo Servilladitos ¡Así! Una vueltecita Y otra vueltecita Esa vueltecita ¡Dale duro, dale duro! ¡Muévete, muévete, 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 muévete! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Masito! Se me asita Se me asita, me asita, me asito Arriba en la mano, hasta arriba en la mano Arriba en las manos, arriba en las manito, arriba en las manos, arriba en las manito Sentimiento, Barrio Delta, feliz quinto aniversario Evita Vázquez, Tizanio, Tiesto Caiza, un grito chica